La universidad nos brinda no solamente de podernos formar como personas profesionales, sino también de tener un acercamiento a las actividades extraescolares, que lo son las culturales y las deportivas, según sea el gusto de cada quien y la que sea que quiera elegir. No obstante, entre elegir una vida universitaria con las actividades extraescolares, se vuelve un poco por demás complicado. Incluso en ocasiones nos vemos obligados entre elegir avanzar créditos o hacerlo por mera pasión, como lo es el canto coreano. A menos claro que estas actividades las realicemos como parte de nuestros estudios universitarios que estamos realizando en las FES. Esta disyuntiva entre la vida académica y las actividades extraescolares se ve muy marcada en los planes de estudios que ofrece la Facultad de Estudios Superiores Aragón y Zaragoza, donde la multidisciplina de sus planes de estudios se hace presente desde el primer año que nosotros ingresamos a la universidad. En las prácticas escolares, en los hospitales, en los salones, en los despachos, en cual sea el lugar que nosotros desempeñemos nuestra vida académica o vida profesional. En muchos de los casos, los talleres culturales y deportivos no se les da el tiempo adecuado que debería de tener. ¿Por qué? Porque el tiempo que dan es muy poquito y no alcanza para tener una formación íntegra y artística dentro de la misma universidad. En este último rubro se encuentra el coro. ¿Cómo han trabajado el coro de la FES Aragón y la FES Zaragoza durante tantos años, si los alumnos de estas facultades tienen tan poco tiempo para las actividades extraescolares? La respuesta es sencilla, sin embargo, requiere de un trabajo abismal. La universidad abre sus talleres culturales a todo aquel que esté interesado en disponer de tiempo, disciplina y trabajo arduo en el desarrollo de las habilidades que cada taller exige. El coro es una de ellas y se ha convertido en la puerta para que un sinfín de personas pueda acercarse a la música y también a la vida universitaria. Varios compañeros que se han integrado en este coro forman parte de las colonias aledañas a las FES. Es decir, no solamente estudiantes, académicos o egresados como yo, tenemos la oportunidad de acercarnos a cantar. También el público en general ha formado parte de las filas de sopranos, contraltos, tenores y bajos. Cuando llegamos a la puerta del salón, el mayor temor es que el maestro te diga que no posees las habilidades ni destrezas necesarias para pertenecer al grupo. En vez de ello, sin dudarlo, recibe a todo aquel que se acerca y que lleva consigo la humildad para aprender de otros. La voluntad de sumar esfuerzos, pues se trata de un trabajo colaborativo. La disciplina para estudiar y repasar las veces que sea necesario una pieza musical, hasta que logre que su trabajo personal sea sumado al de los otros compañeros. La conciencia de que más que una actividad recreativa, es el umbral para un mundo de aprendizajes y experiencias que sólo quienes se atreven pueden experimentar. Nos vemos crecer uno a uno en el ámbito musical. De no saber ni respirar, a poder afinar y entonar melodías hermosas. De jamás haber pisado ciudad universitaria, a estar en los escenarios más imponentes y majestuosos que uno jamás pudo imaginar. Como lo ha sido la Sala Netsahualcóyotl. Por tanto, el coro se convierte en el oasis de cada uno de los que lo integramos. Donde los problemas de la vida cotidiana son borrados de nuestras mentes. Para poder concentrar nuestra atención en respirar, apoyar, abrir la boca y sonar. En palabras de nuestro director oral. Las diferencias entre sus miembros se disuelven en el momento que logran colocar la misma nota. Y deja de importar de dónde vienes, qué estudiaste, dónde trabajas, qué haces. Sólo importa el poder generar melodías que sean satisfactorias para quienes conformamos el grupo coral, director y coralistas. Y te haces una familia de compañeros, donde la amistad y el amor florecen. En él encuentras compañeros buenos y en los malos momentos. Porque sin importar más, estamos unidos en un mismo sentir. Crear un canto que nos genere satisfacción y que logre transmitir ese gusto y pasión a quienes nos escuchan. Cabe destacar que esta dinámica no solo se da en el coro de la FES Zaragoza. Es parte de la construcción de cada uno de los coros de las distintas facultades que integran el programa coral universitario. Estos coros son espacios en los que las personas que se acercan no serán excluidas por no afinar a la primera. O porque te cueste más trabajo memorizar las piezas musicales. Aún cuando nunca antes hayamos visto una partitura, hemos podido ser parte de un grupo que jamás resta, siempre suma. Se trata de un grupo de coros que reciben a personas que no hemos sido instruidas profesionalmente en la música, pero que tenemos el deseo de integrar en nuestras vidas el canto y ser parte de un todo. De un todo que permite que cantes al lado de otro compañero que tal vez no conozcas y no vuelvas a ver hasta la próxima presentación. Pero que, al momento de unir las voces, nos convertimos en uno solo, lo que nos permite generar un sentido de pertenencia e identidad universitaria. Es el coro de la FES Aragón y Zaragoza y cada uno de los coros que integran el programa coral universitario, una actividad inclusiva por excelencia. Los directores corales tienen la facilidad para adecuar sus enseñanzas a la diversidad de personas que conforman las voces corales. Aunado a ellos, nos ofrecen la posibilidad de conocer distintas culturas a partir de su música, pues al escoger el repertorio nos invitan a viajar en el tiempo y en el espacio, lo que nos hace más receptivos a la diversidad cultural. Si esta idea de unidad y trabajo en equipo que promueve la actividad del coro pudiéramos transmitirla a la sociedad, la desigualdad y la discriminación dejarían de ser los problemas que son, pues comprenderíamos que ganamos más cuando sumamos y construimos juntos. El coro es el mejor ejemplo de inclusión, un concepto que ha tratado de trastocar nuestra sociedad y que está buscando un lugar definitivo entre los seres humanos. No obstante, las diferencias siguen pesando más que el deseo de vernos como iguales. Seguimos desarrollándonos en grupos escolares, de trabajo o de vecinos, donde la superioridad de uno sobre otro sigue siendo un elemento a conseguir. Sin darnos cuenta que logramos más si armonizamos nuestros pensamientos y acciones, si sumamos esfuerzos para y por el bien de todos, de tal manera que demos forma a una musicalidad colectiva. ¡Suscríbete al canal!